Vamos a escuchar ahora a Pablo Aza, del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. Muchas gracias y buenas tardes o buenas noches. La verdad a mí me gustó mucho, así que te felicito. Por lo menos desde lo que hacemos nosotros, que tiene que ver con defender a personas que de alguna manera están en una situación bastante parecida y que realmente requieren de alguna ayuda bastante urgente, me parece que es una mirada que ayuda mucho a comprender lo que hay detrás de algo que a veces nosotros vemos nada más que una parte. Luego sí creo que habla mucho de la realidad, digamos que tiene como una especie de baldazo de agua fría, por un lado, que deja ver cosas que realmente no son fáciles de ver. Por ejemplo, un tema que me parece muy importante, que un poco también habló Florencia, tiene que ver con esto de la identidad de las personas. Y yo creo que ahí somos víctimas, me parece que todos y todas, ya que estamos. que tiene que ver con esto de la identidad, justamente, que es lo que realmente somos nosotros. Y en eso me parece que algo que dijo Nils, que me parece fantástico, no está en el documental pero tu frase la voy a tomar, la anoté y la voy a repetir muchas veces, espero, que dice esto de los políticos que viven del odio. Yo creo que hay algo central ahí, digamos, todavía, y creo que cada día, no sé si un poco más, pero es evidente que hay algo que prospera y que prende y que se despierta, se retroalimenta y que crece de una manera tremenda, que es el odio, justamente. Cuando fui a Jujuy, una de las primeras veces que viajé al norte argentino, donde el pueblo principalmente es Aymara o Coya y está dividido por la frontera, está dividido que si sos argentino, sos boliviano, según el lado donde naciste. Pero vos mirás los rasgos, el origen, las costumbres, los ideales, las fiestas, es lo mismo, digamos, es el mismo pueblo. Sin embargo, en Jujuy, en un lugar donde todos tienen hijos o padres bolivianos, hay un insulto en los colegios que es, che, boliviano, tal cosa, no es que sos un boliviano, o bolita, en los niños. Por eso me parece que esta cuestión del odio, que está tiñendo todas las políticas que hoy en día se dan, es un gran desafío para los que estamos o queremos estar del otro lado. La única manera de contrarrestar la tendencia impresionante que tiene el odio es a través del amor. Y ese es nuestro desafío. ¿Por qué lo digo? Porque en general cuando vengo a estos encuentros siempre veo luchadores del otro lado. O sea, no creo que acá venga alguien que odia a los migrantes. No creo que se pueda mantener ni cinco minutos viendo la película. Viene la gente que está pensando lo mismo. Y sin embargo, nosotros, como inconscientemente, muchas veces estamos reproduciendo esto. Entonces, a la hora de exigir, a la hora de reclamar, me parece que tenemos que tener bien presente esto. Sobre todo por la cuestión de la identidad. Porque fíjense, para nosotros tenemos un documento acá que se llama documento nacional de identidad. Ahora, entonces, si una persona no tiene el DNI, no se puede saber que esa persona es esa persona. Entonces, no puede acreditar su identidad. O sea, no puede acreditar quién es. Lo cual es tremendo. Porque solo puede existir a partir de que tiene ese papelito. Que está firmado, no va a saber por quién. A veces ni siquiera está firmado, tiene una impresión. Y esto va de la mano de la cuestión de la integración, digamos. Porque justamente esta campaña del odio hacia los migrantes que estamos viendo últimamente, y que ya la vemos viendo hace años. O sea, antes era con los italianos y españoles que eran anarquistas y ponían bombas. Eso fue en nuestro país. Supongo que en Europa va a haber sido parecido. Porque en Estados Unidos fue igual, en un montón de países. Entonces, después fueron los bolivianos, los peruanos. Los bolivianos porque traían el cólera. Los peruanos porque venían a robar. Los paraguayos porque tal cosa. Y cada uno se le ocurría algo diferente. Y todo el mundo iba y repetía. Y ahora, bueno, ahora le toca a las dominicanas, porque esta cosa. A los senegaleses por lo otro. Ahora les toca también a los colombianos. Y así, permanentemente, el discurso del odio se va reproduciendo. Y se enciende como una chispa, como que si no tuviera forma de ser detenida. Y ahí me parece que un poco gira. Por eso me gustó mucho, creo que hay algo que rescato. Realmente me parece que hay algo que está ahí, capaz que no está tan... Me parece que es lo que está de fondo. Que es el tema de las relaciones humanas. ¿Cómo en todo esto en la migración, lo que verdaderamente sostiene la migración son las relaciones humanas, que obviamente están fundadas en los sentimientos? Si no existiera todo eso, creo que nadie haría las cruzadas, las quijoteadas que hacen los migrantes yendo a vivir a miles de kilómetros, trabajando, bueno, todo lo que sabemos por ayudar a su familia, a los seres queridos, etc. Y ahí vienen los desafíos, me parece. Porque todavía en nuestro país, y sobre todo en la región, quedan muchos vestigios de este odio. Y capaz que ni siquiera es odio, capaz que es hasta una indiferencia. Quizás el que odia por lo menos presta atención al otro. Y lo está nombrando todo el día. Está diciendo, ah, porque el boliviano es boliviano. Sí, estás todo el día hablando del boliviano. Si realmente lo nombrás, me parece que te importa. Pero después hay otros que ni siquiera los nombran. Hay gente de las cuales nadie se acuerda. Y esas son, me parece, las situaciones que nosotros recibimos que son las más graves. Por ejemplo, algunos casos que suelen llegar que tienen que ver con gente que necesita un trasplante, por ejemplo. Porque está en claro que una persona que es nacional de un país del Mercosur puede venir a radicarse. Y eso hay que discutirlo, hay que pelearlo. Todavía existen trámites burocráticos, existen prácticas arbitrarias, seguro. Pero derecho tiene. Entonces hay herramientas para pelear. Pero, por ejemplo, si viene una persona, supónganse de Paraguay, porque necesita un trasplante, a la hora de elegir, el Estado argentino elige darle el trasplante a alguien argentino. Y le van a decir, usted vaya y mueras en Paraguay. Bueno, si quiere mueras acá, le damos atención. Pero no existe todavía un criterio de igualdad. No existe un criterio, por ejemplo, de necesidad. Donde uno diga, ¿por qué no miramos cuál es el que primero necesita, cuál es el que tiene más urgencia? Y todavía existen normas. Hace muy poco se dictó una nueva resolución del INCUCAI que todavía pone requisitos de residencia, de años, de domicilio, de care. Hay que demostrar un montón de cosas para poder acceder a una lista de trasplantes. Digamos, claro que está en juego la vida. Lo mismo está pasando con el tema de derechos sociales. Sobre todo la asignación universal, cosas por el estilo. Y, bueno, en ciudad hay otros dispositivos o planes sociales que también siempre se ponen límites si no se demuestran ciertos años de residencia, el cumplimiento de ciertos requisitos. Bueno, ni hablar en otras cuestiones. Por ejemplo, en el tema de educación, también todavía se establecen cupos, etc. Entonces, cuando pensemos en las políticas públicas, cuando pensemos en la migración, cuando pensemos en el tiempo, por ejemplo, pensemos que no es cierto que va a ser escaso. Pensemos que realmente tenemos para todos. Lo que me parece que nos falta un poco es aprender a dar un poco más. ¿Qué pienso? Bueno, el arte ayuda, digamos. Hay cosas que no podemos demostrar, ni los abogados, ni los sociólogos, ni un montón de gente que solemos hablar y hablar, hablar. Y a veces, este ejemplo, ¿no es cierto? Dicen que una imagen vale más que mil palabras. Vamos a escuchar las palabras del diputado Rafael Gentili. Bueno, buenas noches. Antes, ante todo, agradecerle a Niels porque nos da la oportunidad una excusa más para tocar un tema que para nosotros es muy importante que hemos tomado en la agenda nuestra como un tema fundamental, pese a hacer un tema ausente en la agenda política y pese a no ser muy provechoso pararse del lugar que nosotros nos paramos pero que nos parece esencial. Entonces, el documental de Niels nos permite volver a insistir en este tema porque además de todo lo que se dijo, yo me quiero referir muy brevemente a la situación en la Ciudad de Buenos Aires porque la verdad que hoy la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema político, político, de derecho político. Acá se habló de los derechos económicos, sociales, de los culturales, pero la Ciudad de Buenos Aires tiene un problema político, de derecho básico de la Revolución Francesa, esta parte, que el 13% de su población no tiene el reconocimiento en los hechos de ejercer su derecho político. Una población más grande que los barrios más populosos de la Ciudad de Buenos Aires y eso los verdaderamente registrados, los no registrados son muchos más. Quizá 15, 16% de la población terminen siendo que hoy no tienen derechos políticos, o sea, no pueden, quizá pueden mandar a sus hijos al colegio claramente, pueden, con dificultad, pueden acceder a la salud también, pero no tienen derecho a decidir sobre las cosas que pasan en la comunidad en la que viven. Y un argentino que viene tan pobre o no como ellos, con apenas unos pocos años viviendo en la ciudad, sí ya puede opinar y definir el destino de la Ciudad de Buenos Aires. Eso entonces, y es algo que está invisibilizado en la agenda política y ya no estamos profundizando las otras cosas que se hablaron acá y que pueden generar el odio, el racismo. Y pese a que la Constitución de la ciudad dice que los migrantes tienen que tener los mismos derechos políticos que los argentinos residentes en la Ciudad de Buenos Aires. Después, algunas puntualizaciones más. Nosotros, otro de los temas que empezamos a trabajar desde el Laboratorio de Políticas Públicas, como observadores también de esa realidad es el tema de la trata, pero desde el punto de vista de la trata como explotación para fines laborales, ¿no? Que nos parece tan trascendental y tan importante como la trata, por ejemplo, para explotación sexual. Y eso es muy importante, por ejemplo, cuando estamos hablando de la comunidad boliviana porque la Argentina es el principal destino de los bolivianos y bolivianas que emigran. El 50% de los emigrantes en Bolivia vienen, eligen como destino la Argentina. Y también son los principales, el boliviano es el principal trabajador, la preponderancia de trabajadores esclavizados, en una de las industrias pioneras en todo el mundo de la esclavitud laboral que es la industria textil. El 40%, según la Organización Internacional para la Migración, el 40% de los casos de explotación tienen que ver y de trata tienen que ver con la explotación laboral. y la Argentina está en uno de los países con más casos de estos. Se estima que en la ciudad existen 5.000 talleres clandestinos y que 130.000 bolivianos son víctimas de trata de explotación laboral. es muy probable que todos nosotros hoy estemos vestidos con ropa que aunque la hayamos pagado caro o no sea en un suelabón producto del mecanismo de trata. Entonces, nosotros hablamos dije esto del derecho político pero entonces ahí nos empezamos a meter en el derecho económico y empezar a pensar qué se puede hacer desde políticas públicas para revertir esta situación que no alcanza solamente con el reconocimiento de derechos o una ley pionera en Latinoamérica y el mundo de reconocimiento de derechos de considerar al migrante de la migración como un derecho humano nuestras preocupaciones desde acá como diputados como para diseñar y plantear políticas públicas que reviertan estas situaciones cómo salimos del reconocimiento formal de los derechos y empezamos a darle carnadura y generar políticas públicas de largo aliento para que la migración ese derecho reconocido en las leyes y los tratados sea una realidad ¿no? Entonces ahí como generamos mecanismos para el acceso al alquiler sin papeles o que el Estado porque además también así como el hindú que creó aquel banco para microcréditos ¿no? entre los pobres también se comprueba que la alta la poca morosidad la ¿no? el pago puntual de los sectores con más bajos recursos en los alquileres entonces ¿cómo generar políticas públicas desde el Estado para garantizar el acceso a la vivienda de la población de la población migrante? ¿cómo garantizar los derechos políticos de esa población migrante para que pueda opinar e incidir en los asuntos de su comunidad en los destinos de su comunidad y cómo también la última vuelta de tuerca que le estamos tratando de dar cómo también le garantizamos o rompemos el esquema de explotación laboral donde las víctimas son migrantes y los y las victimarios también son migrantes pero que obviamente trabajan para otros que no son migrantes y son muchas veces la burguesía local entonces ¿cómo hacemos algo que en otros lugares se está explorando y en Brasil se está explorando con algún grado de éxito que es la trazabilidad de la fabricación de indumentaria en la ciudad de Buenos Aires de manera tal que vos puedas garantizarte que la ropa que tenés es libre de explotación laboral las preocupaciones que nosotros tenemos que queríamos compartir y por eso siempre aprovechamos cualquier excusa para poder volver a insistir sobre la problemática de los migrantes porque es un problema ponemos la realidad arriba de la mesa y muchas veces la realidad en la política está escondida abajo de la mesa y aunque no sea muy popular aunque nosotros por ejemplo tenemos un proyecto de modificar la traza del subterráneo en la ciudad de Buenos Aires que pasa por entre otros lugares por la villa 31 la villa más importante en la ciudad de Buenos Aires y tenemos mucha repercusión mediática para putearnos por qué hacemos un subte que tiene una estación en una villa llena de bolivianos sobre todo en esa de paraguayos y cómo le vamos a dar un subte a la villa para que vayan a trabajar mejor sí pero entonces aunque no sea popular nosotros insistiremos con todo esto y siempre bueno con el CEL sobre todo con la cátedra que tiene la Universidad de Lanús el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Lanús siempre vamos a estar aprovechando cualquier excusa así que si tienen alguna otra excusa tráiganosla así seguimos abonando en esta línea que confiamos va a terminar siendo muy provechosa porque estamos hablando de la vida de millones y millones de personas gracias y ahora ahora el diputado Gentili va a hacer entrega de este diploma que dice declarase de interés social y cultural de la ciudad autónoma de Buenos Aires el documental Los Migrantes una historia de tres migrantes y su relación con sus raíces aplausos 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 aplausos